Bueno, caso que no se detiene y relacionado con esto mismo, diputados de Renovación Nacional solicitaron a la Contraloría General de la República indagar todos los aportes realizados desde el Estado a diversas fundaciones. Un requerimiento que fue presentado en medio del escándalo de corrupción por millonarios convenios que involucra al Ministerio de Vivienda y a la Fundación Democracia Viva. Vamos a profundizar en lo anterior, queremos conversar con el diputado Andrés Longton que ya está con nosotros. Muchísimas gracias por este contacto, diputado. Bienvenido. Buenos días. Gracias a ti, Carla. Muy buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué le están pidiendo en concreto a la Contraloría? Porque lo que yo veo es que ustedes igual apuntan a algunas organizaciones específicas. No sé si es eso. Tengo aquí en red un texto para Chile, ProCulturas, posible otro Chile, que son algunas fundaciones. ¿Son solo esas o ustedes piden una revisión general? Mira, Carla, la idea es que sea una revisión general en todo Chile. Nosotros ese requerimiento lo hicimos en la región de Valparaíso, apuntando algunas en específico. Obviamente no se podían quedar otras fueras, pero no pueden pagar justos por pecadores. Hay fundaciones con una larga trayectoria, comprobada además su expertise y experiencia, y eso obviamente no puede generarnos dudas. Pero hay otras fundaciones, Carla, que yo las distingo entre dos tipos. Primero, las fundaciones que se crearon a partir del gobierno del presidente Boric como democracia viva, que se había creado para fines políticos, una plataforma política, incluso para generar recursos, para una campaña, y de la noche a la mañana se convierten especialistas en campamentos, en temas de campamentos, temas urbanísticos, y obviamente defraudando al fisco y donde hay claros indicios de corrupción. Y por otro lado, Carla, otras fundaciones que llevaban muchos años, es decir, una experiencia comprobada, ligadas a Revolución Democrática particularmente o al Frente Amplio, y que de la noche a la mañana, aprovechando esa expertise, cambian el giro. Es decir, se convierten de venta de libros al por menor, de expertos en recuperación patrimonial, por ejemplo, en caso ProCultura, se hacen expertos en temas urbanísticos, en temas de asentamientos precarios, donde está la gente más vulnerable y pobre de nuestro país, y eso obviamente que genera sospechas, Carla, de que ese giro haya sido precisamente por la cercanía que tiene el presidente, que tienen personeros de Revolución Democrática, con quienes dirigen estas fundaciones, que además, Carla, y ahí también otra crítica, son personas que dirigen estas fundaciones que activamente se manifestaron o bien por la prueba, o bien por el gobierno del presidente Boric cuando era candidato, y eso obviamente que contrasta con la debida de imparcialidad y neutralidad que tienen que tener estas fundaciones al momento de participar y adjudicarse estos recursos, Carla. Entonces, lo que nosotros pedimos en la región de Valparaíso, particularmente eso, porque son 600 millones, ProCultura se adjudicó, recordemos que más de 500 en la región de Antofagasta, donde también en el mail de la Asociación de Funcionarios hacen alusión a ellos, y acá se adjudicaron al parecer 124, pero podría ser más según los antecedentes que han salido públicamente, Carla, donde además creemos que la Contraloría tiene que involucrarse en todos los convenios, considerando además, Carla, que hay convenios en los cuales no puede meterse directamente porque tiene que ser a solicitud de parte, es decir, tiene que ser previa denuncia. Entonces, lo que creemos, Carla, es que acá hay un mecanismo, un modo operandi a lo largo de todo Chile, que pareciera ser que no se está circuncribiendo solamente a la Ceremi Vivienda, que tiene como objetivo defraudar al fisco, que tiene como objetivo meter en la mano a los recursos de los más pobres en nuestro país, para embolsarlo en los bolsillos de militantes de Revolución Democrática o bien del Frente Amplio para una vuelta de mano o bien para fines políticos. Ya, eso le iba a preguntar, en el fondo, ¿cuál es la sospecha o la presunción aquí? Que esas platas, si es que son malavidas y a través de conflictos de interés, de hacer estas fundaciones para capturar esos recursos, incluso cambiando el giro, y a veces con giros que no corresponden, ¿se van a los bolsillos de las personas que hacen esto y que generan este mecanismo? ¿O usted cree que aquí hay desvíos de recursos de todos los chilenos a campañas políticas? Porque son dos figuras diferentes, las dos graves, me imagino. Ambas graves, Carla, lo de democracia viva, obviamente que aumenta las sospechas de que puede ser también para financiamiento ilegal de la política. No lo sabemos, y por eso que es importante la investigación que está haciendo la Fiscalía, y ojalá la extienda de oficio a distintas regiones del país. Si es para pagar, para hacer una caja pagadora para futuras campañas políticas, o bien es para embolsar los bolsillos de quienes dirigen estas fundaciones como una devuelta de mano, quizás por favores previos, que se le hicieron que estas fundaciones o quienes dirigen aquellas le hicieron a personeros del Frente Amplio y Revolución Democrática. Lo que pasa, por ejemplo, en la Ceremi del Maule, Carla, que salió un nuevo antecedente, eso nos obliga también a tener una agenda de probidad desde el Congreso, es decir, atacar esto a la raíz del problema. ¿Cómo puede ser que el Ceremi de Vivienda del Maule, Carla, que habiendo trabajado previamente, como lo viste, como director jurídico de la fundación, después solamente inhabilitándose, se dé a entender de que no tuvo mayor injerencia, cuando sabemos que la figura tiene el cargo de mayor jerarquía dentro de vivienda y en la región, y obviamente la influencia de esa persona sobre su subordinado que firmaron este convenio es evidente. Entonces, no solamente por no poner la firma quiere decir que tú no participaste. Y eso además se suma, Carla, a que esta persona, al parecer, este convenio, al parecer, se habría cerrado antes de que esta persona se inhabilitara. Por lo tanto, aquí este es un escándalo, Carla, que creemos que puede ser mucho más profundo del que estamos presenciando y obviamente que ahí pedimos al gobierno y en particular al presidente Boric que no blinde a autoridades, sobre todo cuando hay un proceso judicial en curso y una investigación caminando. Ya, a alguien le podría parecer una sutileza, pero no lo es. En el fondo, la fecha de inhabilidad, según los documentos que hemos podido ver que han circulado, es posterior al momento en que se asigna esta plata, estos recursos de urbanismo social, que es la misma fundación donde él había trabajado anteriormente. Ahora, usted va más allá. Usted dice que el simple hecho de que se inhabilite no significa que esto no pueda ser cuestionado. Ahora, esa que yo decía podría parecer una sutileza, pero esa información relevante de las festas que no calzan es lo que ha hecho que el ministro de Vivienda anuncie un sumario en contra del Ceremi del Maule. ¿A usted le parece correcta esta medida, pensando que además es la persona que el presidente defendió la semana pasada diciendo que él no tenía antecedentes para poder inculparlo? A ver, primero la decisión del sumario me parece correcta, Carla, porque nosotros creemos que lo que pasó en Antofagasta fue equivocado desde el punto de vista de que a la persona se le separa de sus funciones, es decir, sale libre de polvo y paja, no tiene ninguna responsabilidad administrativa y solamente enfrenta a la judicial. ¿Qué fue lo que pasó con la subsecretaria o con el Ceremi en el fondo? Con el Ceremi, claro, con la subsecretaria. Entonces creemos que acá, más que un sumario, tiene que hacerse una investigación sumaria, que son investigaciones más acotadas, de tres días, porque la verdad es que lo que hay que determinar es precisamente la injerencia que tuvo el Ceremi respecto a ese previo acuerdo antes de la resolución para entregarle los fondos a urbanismo social, es decir, la decisión ya estaba tomada al momento que él se inhabilita, por lo tanto es más o menos evidente que él tuvo algún tipo de injerencia y eso obviamente que debería terminar con su destitución, pero está bien que se haya iniciado una investigación porque hay una sanción administrativa que debe aplicarse independientemente de la penal. Pero creemos que lo que hizo el presidente fue, creo que el presidente se equivocó, el presidente no debería haber blindado autoridades como el Ceremi del Maule ni la delegada presidencial del Bío Bío, siendo que días previos había señalado que no iban a haber blindajes políticos. Si tú señalas aquello, no puedes desdecirte dos días después. Y eso es tremendamente grave, Carla, considerando que hay investigaciones en curso y que el presidente ha dicho de que esto es caiga quien caiga. Bueno, es caiga quien caiga o no es caiga quien caiga dependiendo sobre quién están enfocándose en las investigaciones. Entonces le pedimos mayor claridad al presidente de la República y que no trate de blindar políticamente a ciertas autoridades para que esto no siga escalando, porque la fuerza de los hechos va a hacer que esto siga escalando, Carla, independientemente de que el presidente blinde o no a ciertas autoridades. Ya, ¿y cómo interpreta usted que el presidente diga eso? O sea, que haga este giro, que él después dice que no es un blindaje, pero que en el fondo se trata de no meter a todos en el mismo saco y que la información con el que él cuenta hace que estas dos personas no puedan ser sindicadas como culpables de nada por ahora. Ya recojamos esas palabras del presidente, pero ¿cómo lee que él diga eso y que dos, tres días después salga el ministro de Vivienda haciendo este sumario? Primero, veo que hay poca coordinación, evidentemente. O sea, hay poca coordinación entre Vivienda y entre el presidente de la República. Y también veo que el presidente trata de salir del paso para efectos de que su gobierno no siga siendo dañado con este escándalo, particularmente el Frente Amplio que se construyó en base a este estandar ético superior que la clase política que lo antecedía. Entonces, obviamente, Carla, que lo que uno pide es un mínimo de coherencia al presidente de la República, sobre todo considerando que son hechos tremendamente graves y son tan graves que el presidente tiene que estar en una sola línea. La parte política tiene que desprenderse. Y evidentemente, Carla, vemos acá una falta de coherencia, de claridad y que esto está escalando a la moneda porque cuando el presidente se involucra directamente, esto le afecta directamente a él también. Y eso obviamente que es tremendamente grave para la estabilidad no solamente del gobierno, sino del país. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad política? En el gobierno se entendió que, por ejemplo, en los antofagastas la responsabilidad política se extinguía en sacar a la ex subsecretaria de Vivienda. Hay parlamentarios que han pedido ir más allá, hay quienes indican al ministro Montes, hay quienes incluso piden la salida de Giorgio Jackson. ¿Usted en qué, digamos, postura está? ¿Esos dos ministros debiesen salir del gabinete? ¿La responsabilidad política no los alcanza? ¿Sí los alcanza? ¿Cómo lo ve? A ver, yo creo que son casos distintos, Carla, el de ministro Jackson y el ministro Montes. Lo del ministro Montes era una noticia en desarrollo respecto a la eventual responsabilidad que puede haber tenido desde el punto de vista de que cometió alguna infracción constitucional o legal, que es las causales en las cuales se podría acusar al ministro. Hay comisiones investigadoras que hoy día retomamos después de la semana distrital que se van a votar. Está la citación del ministro, una eventual interpelación, solicitudes de contraloría, temas que se están viendo en la justicia. Entonces, en la medida de que vayan apareciendo más antecedentes, Carla, se podrá tomar una determinación si efectivamente el ministro tuvo alguna responsabilidad que aún desconocemos desde el punto de vista de cómo se firmaron y cómo se llevaron a cabo la suscripción, obviamente, irregular, y con tintes de corrupción con estas fundaciones. Y por otro lado, lo del ministro Jackson, Carla, me parece que él tiene una responsabilidad política más... Saquemos la legal o constitucional porque él no es su cartera, pero él es el líder del partido en el cual hoy día está involucrado en todos estos escándalos. Es decir, él formó este partido, él lo dirige, aunque no sea el presidente, y obviamente que se construye al alero de lo que él representa. un ministro que está muy debilitado en que obviamente el presidente tiene que evaluar si es que está sumando al gobierno con sus acciones o eventualmente es una piedra de tope y le está generando un daño al gobierno y un daño a su coalición respecto al liderazgo que ha ejercido que no solamente ha sido errático, sino que también ha incrementado la responsabilidad política principalmente por las acciones en el pasado que tuvo el ministro y que hoy día agravan la situación del gobierno y su coalición principal y ancla de gobierno que es el Frente Amplio. Ustedes de la bancada de REN están analizando por ejemplo una acusación constitucional, me dice, una eventual interpelación al ministro Montes, eso cuando se decide, se queda ahí, se podría ir más allá, va a depender de lo que vaya arrojando la investigación o de la actitud que tenga el ministro. ¿En qué están como bancada, digamos, como diputados de REN? Sí, esta semana nos reunimos, Carla, porque nos volvemos de la semana distrital, por lo tanto vamos a determinar las acciones a seguir, como te digo, la comisión investigadora es lo primero porque la comisión investigadora nos va a indicar si es que hay, nos va a permitir meternos a fondo en cada uno de los convenios, en cada una de las regiones respecto a cómo se desarrolló este procedimiento y se estuvo ajustado, las acciones del ministro estuvieron ajustadas a la legalidad y a la constitución y en ese sentido creemos que la medida y hemos visto todos los días aparecen fundaciones nuevas, convenios nuevos y obviamente caí el riesgo de que la responsabilidad política se transforme en toda la acusación es mayor, pero eso, Carla, tiene que salir a la luz de los hechos que se están investigando y que vayan saliendo a la luz, no podemos caer en la misma irresponsabilidad que caía la oposición en el gobierno anterior, donde se movía una hoja o por la persona que iba pasando por el frente lo acusaban constitucionalmente por cualquier cosa y eso obviamente que nos obliga a tener una responsabilidad mayor respecto a las acciones que tenemos que ejercer desde el punto de vista que la acusación constitucional es la acción más gravosa que tenemos para poder ejercer contra alguna autoridad del gobierno en este caso contra un ministro. Ya, volviendo un poco al origen de lo que partíamos diciendo en esta entrevista que es que ustedes recurren a la Contraloría ¿qué esperan de la Contraloría? Y le pregunto también si le ha parecido correcta esta decisión de la Contraloría de congelar por ahora la toma de razón de los contratos que se hacen entre el Estado y las fundaciones para algunos esta es una manera de agudizar las cosas y de generalizar un problema que debería ser puntual y meter a todas las fundaciones en el mismo saco para otros es una revisión necesaria en un momento donde se están descubriendo no uno ni dos sino que varios convenios que están en tela de juicio para otros es el reconocimiento de que la Contraloría no pudo detectar esto a tiempo antes de que estallara el escándalo ¿dónde se inscribe usted? en el fondo ¿cuál es el nivel de confianza que tiene en el rol del Contralor y también si le parece o no que ha tomado las medidas correctas Contraloría? Sí Calaver yo creo que en el primer anuncio el Contralor no estuvo del todo bien me parece que al hacer la distinción un día o dos días después me parece que está en lo correcto desde el punto de vista que no puede frenar todos los convenios del Estado con fundaciones es decir no puede meterlos a todos en el mismo saco porque pareciera ser como tú dices que parecía como que no se estaba haciendo la pega con la profundidad que tenía que hacer y que por eso y que por eso se detenía yo creo que él tiene la obligación de revisar con mayor profundidad al alero de los antecedentes que están saliendo a la luz desde el punto de vista judicial y la manera como se están suscribiendo estos convenios que van con irregularidades creo yo Carla más allá de la legalidad vigente que hay que reforzar sobre todo a propósito de este escándalo pero yo creo que el gran problema Carla es aquellos convenios que no pasan por Contraloría son aquellos convenios que evitan pasar por Contraloría para que no los pillen para que no detecten esa irregularidad como lo que pasó con la simbrogonsura de democracia viva y con otras cosas que estamos viendo a la luz donde se fraccionan las compras donde se recurre al trato directo Carla para poder saltarse este control es decir el trato directo para elegir a dedo a sus amigos a sus cercanos dejando fuera una oferta quizás disponible para otras personas que quieren participar en igualdad de condiciones entonces por eso es tan importante que se hagan las denuncias Carla para que la Contraloría tenga todos los elementos sobre la mesa para poder indagar ahora no pueden pagar justos por pecadores hay fundaciones ONGs que hacen una tremenda labor en nuestro país con el giro que les corresponde con la especialidad que les corresponde y con la experiencia y con las personas idóneas y esas obviamente esos convenios no pueden detenerse porque precisamente esos convenios hacen que esas platas lleguen a las personas más vulnerables y que más lo necesitan en nuestro país al igual que los de los campamentos Carla donde a mí me hizo mucho sentido lo que en el lienzo que se puso la sede de revolución democrática cuando se hablaban que hicieron de nuestras necesidades el mejor negocio estamos hablando de millones y millones de dólares Carla que podrían haber ido a paliar necesidades de los más vulnerables que están viviendo en campamentos y que tienen están viviendo una pobreza absoluta Carla entonces obviamente desde el punto de vista ético es aún más cuestionable sobre todo por quienes venían a cambiar la política y a darnos un estándar moral superior a las generaciones que nos antecedían y eso obviamente Carla que agrada mucho más desde el punto de vista político la crisis que está viviendo este gobierno bien pues diputado Andrés Longton nos vamos a quedar atentos una semana que probablemente sea muy noticioso también en esta materia también mirando lo que pase con este requerimiento de ustedes a la Contraloría y todas las otras decisiones políticas que se tomen en torno a este y otros casos muchísimas gracias a que le vaya muy bien que tenga un buen día buen día